¡Tribel de accidente! ¡Eso, gala! ¡Mire la guía, mire la guía! ¡Ven acá con el río! ¡Digo el típico! ¡Ven acá con el río! ¡Mire la guía, mire la guía, mire la guía! ¡Mire la guía, mire la guía! ¡Mire la guía, mire la guía, mire la guía! ¡Mire la guía, mire la guía, mire la guía! ¡Mire la guía, mire la guía, mire la guía! ¡Ven acá con el río! ¡Mire la guía, mire la guía! ¡Mire la guía, mire la guía! ¡Mire la guía, mire la guía! ¡Pocarrillo, cocarrillo, cocarrillo! ¡Pero qué ruido! ¡Vamos! 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 La mujer que aún no ama Son dos horas de la vida Imposible de borrar Cuando te encuentro Fue mi hermosa Yo no veré Dile por lo perdonar Ella se encontró Dile por lo perdonar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!